que atrás de banda como están sentados bienvenidos a un podcast más de latinos y el día de hoy tenemos una invitada bien chingona público público por favor público así una invitadasa merecido si ya tenía mucho tiempo un año me está invitando y nada que no es culpa de nosotros tenemos aquí una persona que ha impedido por todos los meses pero no lo logró la verdad siempre triunfa si ese pinche georgie es una gonorrera no quería que viniera no sabes lo que ha dicho de ti en el chat el día de hoy tenemos anita la huerfanita gracias por la invitación muy bien no es que fuera de nuestros afectos invitarte pero la persona que iba a venir canceló última vez para los que no saben mike morea nos canceló y pues tuvimos que recurrir a yo les voy a decir que yo les voy a cobrar mil dólares es que yo tengo más seguidores que o sea que también mi necesidad de romperla claro motivada a romperla papi motivada a romperla papi no mamá me quieren hablar de eso no no dejémosla así es un gran tipo wey yo lo bendito buena persona un saludo sebas te queremos wey te queremos te queremos sebas te queremos un poquito lejos pero te quedan no 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 es buen tipo lo queremos mucho wey no independientemente de de todos nadie tiene su trabajo sí 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 y es una persona que sí sí tiene sido a romperla sí sí a romper el cochinito a romperle el bolsillo a más de uno motivado sí sí y Ani bueno no cambiando de tema Anitta cómo estás no nos queremos meter en pedos así que este cómo estás bien gracias por la invitación qué bueno para los que no conocen a Anitta Anitta es la que trae cabello desde Colombia la Griselda cabello ándale haganme cuenta en lugar de traer coca se trae cabello cabello oye cabello de verdad o sea de personas de seres humanos sí claro cabello recían cortado con su voluntad dijeron yo te doy mi cabellera o sea nada con su voluntad y sí su voluntad nada de tráfico de pelos o sea tú no eres no creas que llegan allá con los indígenas y les dicen cabello o cuello compro el cabello que la persona decide vender por necesidad porque ya le estorba por lo que sea entonces yo lo compro ¿cómo cuánto cuesta? ¿cómo se maneja ese traque? bueno pues obviamente allá es mucho más asequible porque sean pesos colombianos entonces sí y tú también vienes y lo vendes aquí más económico también obviamente no te cuesta lo que es comprarlo aquí no lo vendo tan caro como otros lados que pronto dicen que es humano y no es humano primero ¿quiénes son los que dicen eso? ¿no? ¿qué les pasa estúpido? fui víctima de eso fui víctima de pelo falso sí muchas veces de ahí nació como la idea de traer cabello humano porque dije acá me han robado más de una vez entonces yo tengo que traer algo que acá no lo haya yo también voy a robar pero ¿cuál es la diferencia entre cabello humano y cuál es la diferencia entre cabello humano? pues muchas veces es plástico es cabello plástico entonces a los dos meses ya el cabello parece un chamizo entonces ya no sirve y si cobran ochocientos mil dólares ¿y tu cabello sirve? no estos son extensiones de cabello humano ¿en serio? a ver déjame ver yo tengo que ponerme lo que vendo ¿o sea ese no es tu pelo? no ¿el de una muerta? ¿de quién es? ¿quién sabe? alguien que siguen buscando en Colombia de alguna niña no sé no sé pero está bonito ¿cómo manes? ¿tú te voy a maturar las ondas? como hasta acá ok es que hasta acá la seca el de la nariz ya sé wow tengo más cabello yo de abajo tengo más cabello en los huevos y me lo resuelvo todos los días pero es mío ¿o qué? pero eso es lo bueno que la gente dice es tuyo es no tiene es que no se bueno al menos para a mi percepción no se nota por lo mismo porque es humano pero he visto que el proceso te pone la extinción y después lo pinta ¿no? para que quede a tu color depende porque hay muchas mujeres que quieren su cabello rubio entonces yo lo traigo las extensiones vienen vírgenes entonces ¿no se los han culiado? o sea a ver perdón perdón wey ¿vírgenes cómo? ¿cómo es una extensión virgen? vírgenes es que nunca han sido decoloradas nunca han sido procesadas es pelo 100% natural natural ajá entonces como que acá llego y digo bueno la persona lo quiere rubio entonces se le pinta el color que la persona quiera ok ¿y tú también haces ese proceso? sí claro o sea le insalas la o sea la extensión y aparte dicen oye lo quiero no sé este color un rojo amarillo verde lo que ustedes quieran ¿cuál es el más común? el rubio el rubio y el negro 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 ¿qué pedo con eso? o sea ¿qué pedo con el sentido aspiracional de ser rubia cabrón? yo me lo voy a cambiar de rubio la otra semana ¿te lo vas a poner rubio? wow pues es que a mí por lo menos a mí me gusta cambiar no me gusta verme como siempre igual ¿y cuándo vas a cambiar a Giorgi? ¿por qué? claro porque no mames o sea es como ir al gym ok pierna tríceps ¿y cara cuándo güey? o sea y la cara cuándo y esa cara sí la podemos cambiar no mames oye tú traes narices naturales de México de Colombia mi gordo la señora no mames te amo perro tú lo sabes se tiran duro ¿no? claro es amor es amor yo una vez me pinté el cabello ¿de qué? ¿el de abajo? gris sí me lo puso todo como platinado sí como plateado ahí se miraba hay un perro la neta pero no parecías como más viejito no 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 se miraba perro yo siempre he querido tinturarme el pelo así güey pero primero me voy a instalar pelo porque eso es muy lampino sí güey porque si no güey yo te lo pito con el spray güey así con el cabello permanente güey oye pero ¿por qué? a ver es que tú no lo has visto güey hace la semana pasada no hace dos semanas fue mi cumpleaños güey fuimos a a un Eclat menos tú a deseo tú ya te estabas viendo para México sí ah sí y yo no había visto nunca a Georgie sin correr en serio a ver que la muestre que la muestre no mames oye si es cierto no quítatelo bien no Georgie tengo las entradas del Santiago Bernabéu en serio güey no había visto normal este ¿y cuánto nos cobras? pero usted tampoco es que tenga mucho pelo cabrón tengo demasiado tengo demasiado vea las entradas tengo más que tú no Víctor si no puedes no yo tengo pelos hasta en el culo ¿cómo? yo también ahí no soy lampiño ahí no soy lampiño para llevar le toca hacerse el trasplante de abajo arriba del pelo del culo a la cabeza oye pero pero ¿por qué Anita? o sea ¿cómo viste la oportunidad de negocio? ¿qué te trajo a la vida eso? ¿cómo empezaste ese negocio? sí porque es muy curioso nadie lo hace o es como ah yo embalsamo muertos ¿por qué güey? o sea ¿qué pedo güey? pues ya mira en el 2018 yo empecé con las queratinas o sea a mí siempre me ha gustado mucho lo del cabello todo lo que tenga que ver con belleza me gusta así he estado pero entonces como yo uso extensiones y a raíz de mis malas experiencias con las extensiones costosísimas y que no son humanas y que no duran entonces yo dije pues porque yo ya tengo la posibilidad de ir a Colombia pues voy y me traigo el cabello y de verdad sí parezco traficante ¿y cómo? ¿cómo vas? y va seguido sí voy cada dos meses a ver ¿cómo vas? explícame tu proceso creativo o sea ¿cómo vas? y agarras el pelo no espérame vas en avión ¿en qué momento dijiste me voy a dedicar el cabello antes de de nada o sea ¿en qué momento dijiste ah me gusta irme por pintar cabello porque también es un proceso sí yo lo entendí ahora que me o sea yo no valoraba a las mujeres que se pintaban el cabello hasta que yo me lo hice para empezar es algo doloroso pícate te pica si sientes como sí porque te tienen que decolorar y después agregarte color ¿verdad? pero es un proceso porque si te pasas se te empieza a caer el cabello se troza a mí me pasó eso y se me cayó se quedó pelón él quedó ahí en la decoloración sí porque por ejemplo mi ex hacía cabello y ella me explicaba me decía no hay básculas y tienes que hacer como una fórmula y si te pasas del bleach tienes que pesar dependiendo del cabello y todo ese rollo ¿cómo llegaste a aprender eso en qué momento dijiste? bueno pues en sí la idea de que yo quiera hacer cabello es que pues todo nace de mi necesidad porque pues en Colombia yo también me hacía queratinas aquí me quemaron el pelo yo nunca he sido pelicortica yo llegué con mi cabello largo a este país pero pues con una mala queratina me lo quemaron entonces yo dije pues también voy a ponerme a hacer queratina y ahí fue donde te dieron la visa U por víctima de abuso porque te quemaron el cabello pues ya hubiera sido bueno y me cobraron 350 dólares en una peluquería y bueno acá hacen muy malos procesos la verdad entonces yo dije bueno pues a todo le veo como el negocio entonces dije bueno pues voy a intentarlo y me quedan bien y lo mismo las extensiones lo único que te ha salido muy mal negocio es George el mejor negocio que buena inversión pero hay clases para eso o como fue que ha sido aprendiendo en Colombia aprendí hace dos años fui a hacer un curso de color a Popayán entonces ahí voy ahí voy no es tan fácil porque el color es lo más complicado para mí es muy complicado porque tiene muchas cosas tiene muchas fórmulas que toca mezclar este con este para que de este tienes que saberte la tabla de los colores todo todo eso va de todo a todo entonces y por ejemplo cuando si de por sí hay gente que se pasa de lanza y traes pinches barras de queso y la chingada carne pero tú traer pelo en un avión ¿cómo le haces? ¿cuál es el proceso de traer pelo de allá para acá? nunca he tenido ningún problema con el cabello gracias a Dios nunca me han abierto la maleta espero que después de este podcast no me pase nada y pues de repente va a llegar al aeropuerto y ese pelo ay disculpas yo mirarte en un podcast que traes pelo sí no me han abierto la maleta por otras cosas como hace dos años que fue la primera vez que pude ir a Colombia después de siete años de no haber ido me encargaron un salchichón Cerveroni que es como una vaina como así de grande se me contaron la historia y pues yo no sabía que no podía traer eso y el agente me abrió la maleta y saca esa mierda y dice oiga y usted ¿por qué trae esto acá? es de uso personal ok era uso recreativo pichichorizón no pero George se lo trae después oye para usted no para mi marido no mames él se abrió los ojos y dijo uy esto es como muy grande o sea ¿y esto para qué? por mi husband por mi husband dice y no pues si casi me ponen una multa por eso pero por el cabello nunca nunca que loco porque vienes en el resto humano sí ay sí pero no no digan no me echen la sal no 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 pero como lo traes o sea lo traes empacado en al vacío lo traigo en bolsita sí lo distribuyo como entre la ropa como para que pronto no se vea pero nunca me porque tampoco he llegado al punto de traer muchísimo como un container o algo así hasta el momento no pero llegará llegará el momento y pues ahí miraremos cómo se puede hacer y cuál es el proceso para poner o sea porque a lo que le entendí yo a mi ex era como cocido luego había grapas hay diferentes técnicas las cocidas las de tape las de microchip que son las que yo más coloco las cocidas cuánto tiempo las ponen la yo apresto a cocinar no mames cocidas es como pero directamente al cráneo no como que se se tejen yo no sé wey soy vato wey se tejen y se cosen como con una cuerdita y se trenza se trenza se hace una trencita y ahí se pega pero sí tiene su proceso y microchip como microchip es como el que yo traigo puesto que es como con unos yo te iba a preguntar pero ahora ya que lo dijiste mira como con unos cositos y se aprieta ok son como unos chip neuronales calmado tú Tesla quiero saber cómo cómo identificar a alguien que trae sí por favor porque qué decepción no la bueno de la cabeza si sientes muchos brinquitos es porque a él no le gusta que yo me ponga extensiones porque un día estaba en cuatro y me quedé con extensiones pero porque él te conoció con tu pelo original no él me conoció con extensiones ¿la has visto con tu pelo original? todo el tiempo sí porque te iba a decir si no te están engañando hermano y él me ha visto me imagino yo no sabía que no era su pelo hasta ahorita y ya no la vuelvo a ver a los ojos la tenía en un pelo no te creas no eso no pues eso es cada quien eso es un lujo eso es un lujo y son gustos porque también hay muchas personas que no no les gusta que no les pica que les molesta o sea eso no es para todo el mundo o hay muchas personas que se están quedando calvas como Georgie pero mujeres sí hay mucho hay muchas mujeres que se quedan calvas créeme que lo más bonito sí 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 güey conozco una persona que así se le miraba güey o sea wow pero es mujer sí con clit pero sabes que es lo más bonito es que van con su cabello feíto cortico medio calvitas y salen con su pelo largo y eso es bonito porque se les sube la autoestima me imagino que la impresión ¿no? cuando se ven al espejo y wow lloran y todo mira si de repente los hombres somos acomplejados con el cabello de las mujeres es todavía más porque a una mujer si le pones un tinte güey y no le cae se mira fea o sea cambia uno mucho güey o sea y podrán decir ah qué pinche culero por decir pero es que hay o sea si eres morenita no te vas a poner un rojo no no güey te vas a ver más preta todavía pero pues al cliente lo que pida también o sea sí no no claro para el gusto de los colores y como me veo muy bien son doscientos sí como veo pues muy carbón que diga muy cabrón muy carbón eso es otra cosa que no es barato pero pues para la que sabe de pelo pues lo paga normalmente ¿cuánto sale en unas extensiones? por ahí con color aplicación y cabello por ahí si va por ahí unos mil dólares y la plática pero ¿cuánto tiempo les puede durar? pues el mantenimiento hay que hacerlo cada dos meses como la bajarlas volverlas a poner sí porque te va creciendo el cabello y se va recorriendo sí se va recorriendo pero el cabello te puede durar hasta un año dos años eso depende cómo lo cuides o sea es una inversión pues a mí me parece que es una inversión buena para la persona que le gusta ¿y cómo llevas el control con tus clientes? ¿llivas una agenda? ¿tú les llamas? ¿les mandas un mensaje por whatsapp? cada dos meses yo les escribo como ya te toca tu mantenimiento y entonces ahí como un carro güey qué pedo sí güey oye ya te toca tu tuna ya está marcando el aceite igual no y es un pedo güey cuando te pintas el cabello hay champús especiales para que hule más el olor para que la remada no y no solamente no solamente es eso no solamente es el champú es el acondicionador también y de repente utilizas una mascarilla para el cabello vea Víctor sabe más de cabello que es de Jalisco es de Jalisco es de Jalisco es jotísimo güey o sea es súper jotísimo güey güey fíjate con perdón excepto el mocho no es joto es el siguiente nivel el mocho si es es reputo yo no dije nada no me pinté el cabello y me dijo este es el champú para que no se te colore porque el mismo champú trae como el colorcito que señora eres güey es morado eres una señora y antes de bañarte te lo tenías que aplicar imagina las discusiones de este perro con Marcela ay si amiga mira si así fue que la enamoró imagina lo yendo a mercar con Marcela imagínate es que Marcela ay amiga de aguacate no mames súper lindo y Marcela no es que no me gustan las propiedades de ese champú me lo pone reseco a mi me encantan dijo Marcela me casé con mi mejor amiga que bonito la he hecho no 15 minutos te lo tienes que dejar no fíjate te voy a decir mi proceso para bañarme en ese tiempo llegaba y me mojaba el cabello y me ponía el champú me esperaba aproximadamente 15 minutos llegaba me bañaba me lo enjuagaba me ponía un acondicionador especial porque se te reseca bien feo el champú morado si si se te reseca horrible güey el cabello me ponía el acondicionador y después de eso me lo secaba y me ponía una mascarilla para el cabello que ya no se podía enjuagar para que me quedara sedocito ajá y me lo pudiera peinar porque no no te lo pudieras peinar hablemos de el cabello de caballo el cabello de caballo hay gente que usa cabello de caballo será no mames es muy grueso güey el cabello de caballo le va a quedar así toble chulo el cabello de caballo yo lo uso en las brochas yo estoy haciendo eso güey para desviarte de tu pinche plática gay güey es que cambia cambia cabello de caballo hay brochas de cabello de caballo están gruesos güey sus madres Anita te quiero preguntar algo muy importante ¿cuánto tiempo dura el proceso de una instalación de las o sea cuando viene una clienta y bueno hay tipos de extensión digamos que la más complicada ¿cuánto tiempo dura esa operación ese proceso? unas dos horas más de eso no dos horas pero el pintarte cabello también duras como tres horas lo que pasa es que la decoloración se le hace previa a que ya vaya o sea digamos la clienta le manda a uno una foto y le dice mira yo quiero más o menos este rubio entonces uno ya va haciendo la decoloración y más o menos comprando un tinte que se le asemeje ok y ya cuando ella llega ya las extensiones están listas entonces prácticamente se los instalan pero si la decoloración dura unos tres días pero para hacerle el match con el porque por ejemplo eso es difícil a lo que yo tenía entendido es te las ponen no esa parte y las decoloran y te ponen el tinte tanto a tu cabello natural como las extensiones y ya después te las instalan para que quede el color hoy descubrimos una faceta de Víctor que no sabíamos si oiga si me pareciera como que me estaba dando clases a mi ¿verdad que si? en la propia señorita estamos estamos conociendo que chido es conocernos para eso son esos espacios yo tuve una ex que como les decía en el otro podcast te enseñó todo ese show a mi me encantaba dibujar y sabía difuminar perfectamente y ella era muy maquillando y una vez hice unas sombras más chingonas que ella o sea más difuminadas porque era como talento nato no pues ya lo voy a llamar cuando necesite me ayudé a llamar en el salón claro claro como si me ayudas no me llamas como Victoria ah ok Victoria Vicky Vicky otro pinche animalón hola pinche oso cabrón le voy a hacer como Mike Moreo holi holi vea usted mi Mercedes no mames comenten ahí etiqueten a Mike por favor estamos de iniciar una campaña de acoso directamente a Mike el siguiente nivel es ir afuera de su casa que sabemos donde vive hacer una protesta con banda y también manden un mensaje a Sebas Castro que nos cobre aquí estuviera aquí estuviera pero pues viene muy decidido muy motivado a romperla y cabrón hay que juntar para el coyote güey también Anitta este ¿por qué Georgie? no te creas este pero ¿de dónde viene tu gusto por los feos? ¿qué te pasó? cuéntanos le respondo eso es que esa mundada esa mundada hace buen janeo descendencia africana no no solamente eso es que se saben los trucos que hay güey es una forma de confirmarlo es el nariz excelente excelente no solamente la nariz con ese chanfle que tiene sí medio orinando papi se enamoró sí wow no es que yo no sé no me fijé solamente en lo que normalmente se fija una mujer o sea yo me fijo gracias a Dios porque si no me fijé en otras cosas que Georgie se ve en Tinder todavía no en Tinder sí no hay otra chispa chispa descarga la hora descarga ya y después la descripción emprendedor no pero me gusta me gusta lo miras con mucho amor eso es bonito sí sí la verdad sí hemos visto que lo miras con mucho amor gracias un poquito de desprecio pero sí resentimiento pasivo agresivo pero hay mucho amor ya sé pero bueno platícanos un poquito de en qué momento decidiste o sea tomar el el emprendimiento porque también yo creo que el venir a Estados Unidos es una forma de emprender y aquí nunca es fácil ajá en qué momento dijiste me voy para gringolando bueno pues en Colombia yo siempre fui emprendedora yo siempre he sido emprendedora nunca en Colombia trabajé de empleada jamás tuve un empleo siempre le vendí las banderas a los de millonarios no pero fuera de chiste yo me paraba en las calles a vender en las esquinas lo que fuera fuera un juguete fuera un peluche jugos vasos de fruta lo que fuera o sea yo vendía lo que fuera y pues no me daba pena yo creo que eso es lo más importante no me daba pena entonces yo lo hacía y así me ganaba la plata también pues obviamente mi mamá me dejó una pensión hasta los 25 años que era algo generoso o sea no era una mala un mal dinero era bueno entonces con eso como que yo me sustentaba pero yo también hacía otras cosas como para ayudarme más pero en ese entonces no existía Rappi no Rappi es nuevo entonces siempre he sido muy emprendedora siempre me ha gustado como hacer mi negocio nunca me ha gustado como tengo que trabajar tengo que cumplir el horario tengo que hacer eso pero en que momento dijiste me voy a Estados Unidos pues eso es un poquito complicado porque pues digamos todo va a que yo tenía una relación muy fea en Colombia entonces yo lo que vi la primera salida que yo vi fue decirme no voy para Estados Unidos porque yo acá ya no puedo seguir no puedo seguir porque te lo juro que si no hubiera sido por ahí muerta hubiera sido por ahí quien sabe cómo pero bien no te quisiste involucrar en ese show eso pinche madre bueno ¿Quieres platicar un poquito de eso para que de repente pasan por lo mismo? sí claro o sea digamos mi ex que es el papá de mi hija o sea él fue una persona muy agresiva conmigo todo un hincha de millonarios sí era un barrista de millonarios por cierto y duramos mucho tiempo saliendo yo arriesgaba mi vida por ir detrás de él y todo y era una relación muy muy fea para mí porque obviamente él era muy agresivo conmigo y no me dejaba mirar o sea yo tenía que andar así como los caballos mirando hacia el frente porque si yo miraba para acá ay usted que ya que está mirando a ese man que es que le gustó mucho y de una me empujaba me pegaba o donde fuera si fuera en la calle o fuera donde fuera pues era como que no le importaba entonces duré siete años de mi vida en esa relación donde yo no sabía si irme si quedarme porque pues no tenía como que yo me sentía muy no sé como que no sabía qué hacer con mi vida yo tenía 17 años cuando tuve mi hija entonces como que me me dediqué mucho a él y a estar con él y no veía mundo que no fuera con él entonces tú estabas bien chiquita entonces él se aprovechó de eso sigue chiquita de estatura pero ya ya tengo 32 años entonces de ahí yo dije la única es sacar la visa y poderme salir de este infierno al momento de llegar aquí pues yo le dije chao de una o sea no duramos ni una semana tú supuestamente estabas con él cuando dijiste si nosotros nos presentamos los tres a la visa nos dieron la visa a los tres él también él también claro porque era más creíble presentarse como familia y decir que vamos a llevar a la niña a Disney pero él sabía que la que la visa era para supuestamente no le sirvió el Disney pero es que una cosa es llevar a una niña chiquita es otra cosa es que diga él voy a ir a conocer Disney con mi mamá ya sé ahora queremos agradecer a nuestro primer patrocinador de de latinos gracias por creer nosotros a Olala aquí tenemos una ensaladita de frutas de Olala que Olala que rico huele si para los que no la han probado la verdad es muy muy rica yo como mexicano fíjate algo bien curioso yo jamás había probado queso con dulce güey y esta mierda es deliciosa neta güey esta madre es muy muy rica güey la neta es o sea que opinas tú de la ensalada riquísimo nunca había probado el queso con dulce de verdad donde lo pueden encontrar lo pueden encontrar en latín lo pueden encontrar en latín el mejor directorio empresarial para y de negocios para latinos si que también es patrocinador si muchísimas gracias a Olala y a latín por patrocinarnos parce si usted no ha probado esto de verdad debe abandonar ahora mismo San José por favor tiene que probar las ensaladas de Olala los granizados de Olala el migado de Olala y todo lo que usted quiera de Olala es absolutamente delicioso como no tiene ni idea yo como mexicano ya me convierto en un muy buen colombiano con estas madres brother es que la fruta está súper fresca y pues bueno muchas gracias Olala Olala Oh entonces llegaste aquí le dieron la visa a los tres llegaron aquí a Estados Unidos aquí a San José llegamos a Carzon California son Los Ángeles ok y bueno yo tengo un primo acá que vive como en Berkeley él vive en Berkeley y entonces él me dijo venga quédense acá pero yo yo ya lo veía con desprecio o sea yo estaba esperando era llegar aquí para pelarte para abrirme el parche como dice el cuento yo ya estaba mamá aburrida yo ya dije no más pero entonces él se empezó a comportar pues como ya al ver tanta indiferencia de mi parte empezó yo llegaba a trabajar y es venga le hago masaje venga hay una cosa venga y la otra pero yo ya estaba totalmente decidida a dejarlo yo trabajaba en mesera en un restaurante mexicano que queda en Hayward ¿cómo se llamaba? la casita restaurante y bueno ese fue mi primer trabajo aquí y mi primer trabajo toda mi vida porque nunca había trabajado y ya un día pues yo me fui a trabajar llegué a la casa y él no estaba y la niña tampoco yo dije bueno de pronto fue que ya encontró un lugar a donde vivir de pronto ya encontró a donde ¿con quién se quedaron recién que llegaron? con mi primo pero entonces en ese entonces cuando yo ya trabajaba ya nos estábamos quedando en un cuarto ok los tres y bueno pues ese día él no estaba ni estaba la niña y yo le dije bueno pues lo llamé a ver si me contestaba ya eran como las once de la noche no me contestó y yo dije bueno mañana lo llamo a ver si si contesta y me contestó al día siguiente y me dijo ¿sabe qué Ana? es que yo ya estoy en Panamá ¿qué? ¿con la niña? se llevó la niña y pues como éramos turistas pues no nos dijeron no le dijeron nada él cuando cruzó y yo ya no me pude regresar porque pues yo ya había trabajado acá con mi nombre yo ya venía decidí a quedarme y yo la verdad no me iba a regresar pero entonces sí fue una falla muy grande porque pues gracias a esa decisión me costó pues estar sin la niña tres años que no la vi ok no la vi entonces ya después conocí a un mexicano en ese en ese ¿de dónde era? en ese proceso ¿de qué parte de México? Guanajuato de León ok pues también fue una relación muy fea para mí porque pues yo digo que eso es verdad lo que decía Cristian o sea son cadenas que se repiten y es lo que también me ha dicho yo mira nomás ¿qué te pasa? habremos dentro de todo me siento bien porque Georgie Georgie o sea siento que con él he roto muchas cosas malas porque si él me ha él no me ha me va a ver todo el buen gusto lo primero que le rompió él no me ha dado la jeta por lo menos entonces digo bueno pues sí el mexicano fue muy bien pero le rompí la nariz no no él es muy respetuoso y él es te pido perdón en nombre de los mexicanos no todos somos iguales por favor pero no ese ya era otro nivel ese ya era con pistola en la cabeza y todo me amenazaba ¿de Guanajuato? y cómo saliste de él? pues no maté el responsable fue el señor ¿por qué? a ver cuéntanos ¿se la bajó? ¿se la bajó? no simplemente yo lo conocía a él y yo ya no o sea de todas maneras antes de eso yo ya no tenía nada con él ok porque yo estaba esperando mis papeles yo estaba esperando a poderme ir de ahí pero ya teníamos como dos años que no teníamos nada ok y llegó George y que te dijo no pues simplemente ¿estás motivada para romperla? no simplemente él él se portó muy bonito conmigo y empezamos a hablar y pues a mí me parecieron muchas cosas chéveres de él y ya pues ahí se dieron las cosas me invitó a ser DoorDash me invitó a ser DoorDash eso es algo muy novedoso que no todos los hombres como tu dibujo igual así son cosas que son pueden ser pequeñas pero para unos marcan una diferencia que no es como que el típico hombre que venga le invitó a cenar y fue algo diferente ¿cómo se llama tu negocio? La Reina de las Queratinas wow qué buen nombre o sea es un nombre la Reina de las Queratinas aquí no vienes a vienes con la Reina de las Queratinas y por las personas que te quieren buscar ¿cómo te pueden buscar? en Instagram la Reina de las Queratinas Ana Camargo va Ana Camargo la Reina de las Queratinas o mi Instagram personal Ana Camargo Ana Camargo tienes muchos seguidores tienes una tribu una comunidad cuando yo nos conocemos desde que conocemos a Georgie ¿qué es lo que más define a Ana Camargo en redes sociales? o sea ¿qué es lo que más te llama? ¿te gusta mucho subir como rutinas de gym? ¿te gusta subir tu trabajo? esa es otra cosa que me ha costado mucho cambiar porque yo era una de las que digamos subía contenido pues como más de piel ¿cómo? o sea ¿de piel la con este cabello? o sea ¿por qué la tanga? es que entonces era dermatóloga entiendo la frase motivación pero ¿por qué la tanga? eras una de sus algo así si yo era como más mostrona como que me gustaba más darme a conocer como por por mi cuerpo que por lo que yo podía ofrecer como otra cosa entonces pues eso me ha tomado tiempo y me ha costado mucho porque pues si he perdido seguidores gracias a eso porque la gran mayoría de mis seguidores son hombres entonces ¿y ellos no usan extensiones? no es como venderles güey imagínate si les pudieran poner extensiones ya el primero oye ¿no hay extensiones para hombres? o sea ¿en serio? sí sí hay pero pues tiene que tiene que saber uno de dónde las puede pegar pero si el hombre de pronto no tiene cabello pues uno de dónde la pega no puede no imposible ni con cola loca pega esa madre güey sí no esa madre ya es caso perdido sí entonces ¿y hay algo más en lo que te gustaría especializarte? o sea ahorita ahorita tienes todo el rollo de las queratinas del cabello pero también por ejemplo estás con piel morena sí yo trabajo con ella yo trabajo con ella lo que te digo o sea a mí todo lo que tiene que ver con belleza me gusta y piel morena me ha abierto las puertas también para para trabajar para trabajar mientras mi negocio crece más pero ahí ¿qué es lo que haces? o sea para las personas que no conocen quién es piel morena es una morenaza sí es una morena es la versión guapa talentosa y decente de yorchi de yorchi sí y graciosa también sí guay tú hermanas muy gracias sí un día un día debemos hacer va a estar aquí espero que sea aquí muy pronto sí es muy chistosa sí con orrea yo a la vez que la conocí fue en la apertura de casa juana cómo nos estábamos divertidos ay sí ese día estábamos aprenda aprenda mi hijo aprenda tome nota cuando la vea así tome nota aprenda sí para los que no saben piel morena es masajes posoperatorios masajes reductivos faciales qué más hace ella ella hace muchas cosas ella está súper preparada muy talentosa muy talentosa muy preparada y pues ella me abrió las puertas de su negocio para que yo también trabajara ahí yo hago de todo también ahí pero qué es lo que más te gusta hacer pues yo le ayudo con las citas yo le ayudo a agendar los pacientes yo le ayudo es más como administrativo sí 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 pero me la disfruto a mí me gusta mucho ir ahí porque no lo veo como un trabajo me gusta porque con ese pinche ambiente no mames hasta yo si la conoces en persona sí cómo no cuando la conociste yo que vino una vez aquí no sí que no puedo revelar donde vino pero vino aquí no ah sí la una vez que hizo un asado un asadito no es muy chistoso sí güey no está mirada se me olvidó que existía este güey sí güey es que eso es como de familia a ellos se les da como ese sí pero ella sí es otro nivel sí de hecho el día que yo ya no pueda seguir la traemos ahí la traemos sí sí y sí y cómo ves el el crecimiento pues aquí en cuanto a eso ¿de qué? de las queratinas oh ok de mi negocio estamos hablando de la piel morena bueno pues yo mi plan es expandirme más o sea como tipo bueno mi mi enfoque en sí está como más o menos un man que se llama el rey de las extensiones que él es el máster en extensiones en Colombia es un hombre qué pedo ¿no? es un hombre un víctor se llama se llama se llama Víctor Ocalvo el rey de la tinta y ese man ese man ya tiene como lo matas ese man ya tiene como cinco sedes en Colombia atiende a todas las famosas en Colombia entonces ese es como mi mi plan ¿ya te sigue él de vuelta? ¿en redes sociales lo sigue? yo no yo lo sigo pero él no me sigue ¿por qué no te sigue? porque tal vez no sabe de mi existencia ¿hacemos una campaña como con Mike Moret? sí ¿podemos? puede ser puede ser y comenten ahí de todas maneras él hace tour por acá por Estados Unidos también entonces hay que jalarlo y hay que hablar con él sí, sí, sí no ha venido a California porque porque no ha habido que no traiga exactamente pero él va mucho a Miami y Los Ángeles y ha venido a Los Ángeles habrá que hay que hablar ahí hay que hablar con el CEO de la team a ver si de pronto sí, sí, sí ese perro un evento un evento sí, no, sí estaría padre ese güey va a jalar hasta JP no, George yo creo que yo lo tengo como intimidado porque está como muy callado no, no el protagonismo es tuyo es que mira cuando traes a la que manda en casa es intimidante no, yo creo que él ya se sabe esa historia arriba y abajo y dirá otra vez está vieja contando la misma no, no, no no es eso es darte el espacio para que cuentes toda la historia de tu vida es un podcast para ti no, y mira Anita Anita ha estado en el backstage muchas veces siempre está ahí sí algo que yo por favor sí algo que yo quiero decir es que me encanta ver como la química que tienen ustedes güey la neta es muy chingón risa, risa risa, risa siempre es me recuerda mucho a como soy con mi esposa es muy bonito cuando ya encuentras y como tú eres con tu esposa güey me encuentro yo creo que en esta mesa tenemos muy buenos match a mí también me pegan sí, a todos todos subimos en la Universidad de México sí, todos subimos de eso yo especialmente es como yo, sí, sí lo más que hablo oye, pero por ejemplo tú como como se nota quién habla en la casa si no, sí, sí tú como mujer que vienes de unas malas experiencias este es bonito poder encontrar a alguien que pueda sanar o ayudarte a sanar esas cosas si existe la posibilidad y me ha ayudado bastante la verdad sí me ha ayudado mucho muchísimo porque pues uno sale de ese tipo de relaciones muy abrumado con muchas inseguridades muchas inseguridades muchos miedos muchas cosas mentales que pues yo creo que más de una mujer ha pasado porque pues eso muchas callan lo que y uno no sabe qué pasa pero o sea ya ahorita viéndolo en perspectiva para ayudar a otras mujeres obviamente para ti que es lo que te mantenía ahí y que no hablabas y que no denunciabas porque obviamente tú lo dijiste al comienzo de todo esto o sea si no me hubiera separado de él ahorita ya estuviera probablemente muerta porque muchas veces hay muchos hombres que afortunadamente yo no soy de eso yo quiero pensar que ustedes tampoco pero hay muchas veces que hay muchos hombres que si llegan al extremo y empieza por una cachetada y empieza por una nalgada primero un empujoncillo sí o por un insulto yo digo que por ahí empieza todo por el bullying verbal claro cuál fue o sea cómo fue que empezó para que las mujeres que nos ven y nos escuchan puedan identificar cómo poco a poco se van escalando las cosas porque pues también si va empezando desde cero hasta llegar a mil puedan identificar esas red flags y poder salir de ahí porque es muy importante eso porque hay muchas personas que se quedan pero ¿qué es lo que te ancla? ¿qué es lo que qué consideras tú que fue lo que te ancló? bueno pues yo digo que es más que todo miedo miedo a siempre mi miedo mi miedo más grande ha sido como de pronto estar sola o que de pronto y es que ya eres mamá no me funcionara sola digamos con el papá de la niña yo tenía 17 años entonces toda mi familia como que me dio la espalda entonces él era la única persona que me podía ayudar que yo lo veía así pero yo si yo me lo hubiera propuesto yo hubiera podido solamente que uno no ve más allá ahorita pues con el mexicano yo la verdad yo pienso que la soledad en este país jala mucho lo habías mencionado una vez la soledad en este país es un monstruo jala mucho a que tú tengas que aguantar ciertas cosas y te aferres a que de pronto yo decía no es que mis papeles es que mis papeles es que mis papeles pero yo siento que eso a la larga era como una excusa para yo no hacer las cosas que tenía que sabía que tenía que hacer entonces yo digo que es eso más que todo la soledad y los miedos de pronto decir oiga yo no sé si pueda sola yo no sé yo necesito de pronto alguien ahí así no haga nada pero como que sentir que alguien está ahí es que muchas veces hay muchas mujeres que bueno los roles se le llama verdad el hombre es el que sale y provee y la mujer es la que está en casa la que administra y cuida y nutre exactamente y hay muchas veces que hay mujeres que son profesionales y que llegan a estar en esos roles y por ejemplo lo vemos ahorita yo con con Marcela que es una mujer muy chingona en todo lo que hace y todo el rollo y que pronto se ve un poco opacado por el rol de mamá que es muy difícil el tener una niña de un año y decir ok pues yo también quiero ser lo mío y es como ok pero pues también le vamos a encargar a una niñera el que cuida a nuestros hijos que no sabes ni que pedo wey metes a un extraño a tu casa wey si no no nadie va a cuidar a nuestros hijos como nosotros mismos jamás y es como ok yo dejo de trabajar para cuidar a la niña pero al final de cuentas yo soy el pilar económico porque pues hay pilares de todo emocionales etc pero yo soy el pilar económico ¿verdad? y es llega el punto en el que hay muchas mujeres que ya no quieren estar con el hombre pero no se pueden salir de ahí por más temas económicos y más y más en este país que en este país te apendejas acabas en la calle un mes que no paga la renta nadie te espera nadie te espera estás en la calle el hombre es que pasaste en la mañana ese puede ser tú el mes que viene si te apendejas si uno no se mueve aquí así de fácil no es como en el país de uno que venga yo le ayudo venga come acá no acá no cada quien va por su cuenta y por su por su por su propio beneficio y ya no importa a nadie más si no y lo que importa es muchas veces dejar ese mensaje porque la verdad ese es un tema muy grave de los feminicidios y también o sea hombres o sea creen muchos hombres güey que son una reata por pagarle a su mujer y es como no es todo lo contrario cabrón o sea la verdad es todo todo lo contrario y el detalle es que muchas veces los hombres como es como todo van subiendo y el sistema digamos el sistema que hay en nuestros países porque tú no sabes cuántas veces yo fui a pedir ayuda a la policía o a lo que fuera y nadie me ayudó nadie me escuchó al contrario me decían ay usted quien sabe que le hizo para que le hiciera eso o quien sabe usted que porque lo provocó entonces ese tipo de cosas son feas porque tú te sientes desprotegido por eso yo dije yo me tengo que ir de acá porque si no cuando cuando después de que tuviste tres años sin tu hija cuando recibes a tu hija qué consejo le darías a madres solteras en Estados Unidos latinas que vienen de Colombia ejemplo México para empezar a agarrar ayuda para arrimarte un medical más que nada yo creo que antes de eso es qué consejo le darías a alguien para salir de ese infierno que muchas veces sí es muy difícil yo digo que es que es es complicado porque uno tiene que ir uno o mujer va llenando la copa uno de mujer poco a poco se va cansando va llenando va llenando hasta que uno dice ya no puedo más y ya hasta aquí fue y no pasa y así el hombre diga ay por favor venga yo cambio ya uno decide y ya uno decide eso siempre y creo que no soy la única mujer que le pasa siempre digamos que hay arto límite sí aguanta uno hasta que ya dice uy no ya no puedo más entonces eso va en cada en cada persona lo que lo que quiera y lo que aguante porque no todo el mundo y lo ideal es que no aguantes nada eso es lo ideal claro no se trata de aguantar ese es el punto o sea uno no debería aguantar ni siquiera que le digan tonta o lo que sea uno no debería aguantar eso solamente que uno a veces lo hace por lo que te comentaba anteriormente miedos inseguridades inseguridades que irá a pasar si me quedo sola que va a pasar con mi vida si puedo no puedo o sea es como más que todo miedo sí pero es difícil y si otras personas lo han hecho por ejemplo tú es el claro ejemplo pues obviamente hay muchas personas y especialmente aquí en Estados Unidos la verdad aquí en Estados Unidos y tú lo viviste tú dijiste en cuanto llegue a Estados Unidos pues chingaste tu madre güey o sea porque Estados Unidos es un país que sí te protegemos claro o sea lamentablemente sí lamentablemente en este país no te mueres de hambre güey sí y tú sabes que si tú le alzas la mano a una mujer vas y te te meten preso eso es a lo que iba que por ejemplo aquí en en Estados Unidos sí cuidan muchísimo eso porque ha habido casos muy graves aquí también en otros países pero de repente se hacen como del oído sordo oye quiero cambiar un poco la tortilla ¿podemos cambiar la tortilla? sí este algo que me gusta mucho es que tú encuentras una pareja que es una persona soñadora muy positiva sí que siempre está cantando que siempre está bromeando que se mueve ¿no? y no es por echarle flores a este güey que lo quiero mucho él sabe pero llegas y te encuentras con un soñador te encuentras con un payasillo que siempre está la 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 tarara 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 que siempre con la marichueca y de repente te dice oye quiero hacer este proyecto que se llama Latín ¿verdad? eh yo lo experimenté con mi ex que era madre soltera también y yo le dije a ella mira tengo estos proyectos nunca me apoyó lamentablemente estás en Venezuela como tú no era otra la verdad no quiero hablar de ella pero es como que oye ¿cómo vas a hacer esto? ¿cómo vas a hacer esto? y empezaba a dudar y a cuestionar y a chingada y es como que güey yo lo quiero intentar pero tú sin embargo cuando él viene te expone esto me imagino que lo viste desde el inicio cuando lanzas la team ¿cómo te sientes tú al recibir a un soñador con ese proyecto y decir ¿sabes qué? jalo güey o sea yo voy a invertir yo me voy a voy a hacer una metamorfosis a unirme con él que siempre estás ahí subiendo ríos estás con él cuéntame de ese cuéntanos mejor dicho de ese proceso de 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 con con un soñador y y jalar parejo porque es muy difícil que las more y sobre todo que mujeres o sea la neta la verdad hay muchísimas mujeres que hoy en día quieran el resultado sí exactamente quieren el resultado no el sueño no el proceso no quieren acompañarte no quieren al soñador el soñador les da hueva les da miedo sí pero tú no tú estás ahí y fracasa y qué tal si no y estoy perdiendo mi tiempo con esa persona hubo un lugar algo que me llamó mucho la atención y te dije que bueno y bueno le seguimos en lo que pero algo que me llamó mucho la atención me dio mucho gusto es tú tuviste un lugarcito donde tuvieron un módulo de información y hay una foto que ustedes dos se tomaron te acuerdas que te dije güey esa tienes que enmarcarla güey oh sí en la feria en la feria en la feria en la feria pinche solazo y ella está ahí abrazándote güey con un chingo de cariño y dije güey esa tienen que enmarcarla güey porque el día de mañana que esto reviente güey esa madre es un ey estábamos ahí en una feria mexicana que ni siquiera era de nuestra cultura y ahí estábamos en el solazo en el desmadre platicando y con toda la actitud entonces a eso va mi pregunta de que dije oh qué chingo qué chido yo tengo una mujer así gracias a Dios pude encontrarla pero sí yo te pregunto qué buena onda eso es un como una aguja en un pajar ¿no? porque eso no es tan fácil hoy en día lo que yo digo todas quieren como estar ahí como ay venga invíteme deme hágame y no quieren y no quieren estar como en el proceso sí ese tema es bien complejo güey porque o sea encontrar encontrar un prototipo de mujer así tiene muchos matices güey en el término de ejemplo Ana tiene muchos matices en todo lo que ella ha tenido que vivir en todo lo que ella ha tenido que superar en todo lo que ella ha tenido que sufrir sufrir y y el tema y el tema mío con ella ha sido un poco chocante desde la perspectiva de parche usted la protagonista de su historia marica todo lo que le ha pasado ha sido responsabilidad suya porque usted lo permitió porque usted lo aguantó porque usted así fuera debajo de un puente usted sale de esa casa y manda la verga todo y debajo del puente arranca su nueva vida con su hija entonces ha sido muy chocante con ella mostrarle la realidad y decirle marica vuelva a ser la protagonista de su historia y en lugar de ser la víctima de la película vuelva a ser la protagonista y diga listo la elección fue mía así como la elección fue mía y es mía mirar a ver qué voy a hacer hacia el futuro entonces en cierto modo yo siento que Dios te pone en el camino las personas indicadas que siempre tratan de enseñarte y tú tienes que tener la habilidad y la capacidad de interpretarte como el aprendiz nunca me he visto como un maestro para ella siempre le he dicho tú llegaste a mi vida a enseñarme muchas cosas aun cuando ella dice es que usted ha recorrido muchas cosas en desarrollo personal y ta 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 yo le digo weón o sea me has enseñado muchas cosas de cómo no debo ver la realidad de cómo no debo todo lo que no debo de hacer pero es muy importante pero es muy importante no te creas no es muy importante porque cuando pasa un problema huevón y lo ves desde los ojos de ella que le ves un no escúchame amo tu humildad no 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 que le haces un pelo mal rotulado no lo estás interpretando porque si pasa un problema y lo ves desde los ojos de ella que es el limitante lo que hablábamos en el podcast pasado ves el problema aquí y tú te sientes aquí el problema siempre va a estar por encima tuyo entonces si yo lo veo desde los ojos de ella yo le digo o sea lo estás viendo muy abajo y los problemas no se miran hacia arriba sino se miran hacia abajo porque tú tienes que estar por encima del problema si ella no está a mi lado yo no voy a tener la capacidad de ver la perspectiva de ella y decir marica es que ella lo está viendo así de grande es porque nos falta mirar esto 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 y tener la capacidad de tener otro punto de vista no y que al final de cuentas es la circunstancia a lo mejor si tú hubieras nacido mujer y hubieras estado en la misma circunstancia que Anita estuvo al final de cuentas es eso muchas veces pasa que o sea dejando de lado lo que le pasó Anita hay muchos ladrones hay muchas personas que llegan a matar que la circunstancia los orilló a llegar a ese extremo y uno de repente los juzga y dice ¿por qué hiciste eso? y es que a lo mejor nosotros no somos empáticos y nunca vamos a ser empáticos porque no sabemos lo que pasó a esa persona imagínate crecimos lejos de esa realidad una persona que mató a su padre pero o sea lo meten a la cárcel y uno dice ¿cómo vas a matar a tu papá? y a lo mejor ese papá era un hijo de su puta madre ¿sabes? y llega el punto en el que lo hartó lo hartó lo hartó lo hartó lo hartó que dijo ¿sabes qué? si no lo mato va a matar a mamá digamos a una persona que le pega a su pareja y uno dice ¿cómo fue a matar a su papá? pero no sabemos las circunstancias entonces por ende nosotros también no podemos juzgar o sea no podemos tampoco decir hey no te victimices más bien es mira las formas de diferente perspectiva ya pasaste por eso ¿qué te dejó de aprendizaje? exacto este o sea ¿qué aprendizaje entendiste con eso? ahora ve todas las opciones que hay porque digamos hay algún problema y tienes dos sopas acostarte y llorar y llorar y llorar y llorar o tienes la sopa de decir ok ¿qué acto debo de tomar? o ¿qué acción debo de tomar? para solucionar el problema pero también dentro de esa opción hay muchas opciones claro porque porque está el problema que tú puedes solucionar el problema que alguien necesita solucionar por ti y hay el problema que con el tiempo se va a solucionar y déjaselo a Dios y despréndete porque muchas veces nosotros como personas nos clavamos tanto en un pinche problema y es como de oye espérate a lo mejor ese problema se va a solucionar con el tiempo o jamás se va a solucionar y tú te frustras por tratar no tienes el control exactamente entonces yo creo que es ver como lo que le llaman los americanos de big picture la foto grande la foto en gigante y decir ok dentro de mis capacidades que puedo hacer para eso y si yo no lo puedo resolver lo dejo de lado y algo pasará sigo porque muchas veces a veces vamos en un camino y hay una piedra que puede rodear sabes y te esfuerzas en girarla en tratar de quitarla del camino y dices oye pues si le doy por allá mi camioneta se me va a mojar o mi camioneta se me va a ensuciar no creo que se me ensucie mejor que se ensucie y la voy a rodear y sigo con el camino así de fácil pero necesitas necesitas tener la tranquilidad y el polo a tierra para poder mirar todas esas perspectivas y es algo que por ejemplo las personas que han vivido episodios como los de Ana es difícil de que las vean porque el maltrato físico es lo de menos o sea el maltrato físico es lo de menos porque te pegan cuando lo psicológico es tan grande te pegan y el morado pues en dos semanas ya no está pero marica la laceración emocional y mental que genera ese maltrato si no eres nadie nunca lo vas a hacer entonces es difícil tener ese big picture desde los pies de las personas que están viviendo eso porque los devastan tanto emocionalmente y ellos permiten que los devasten o sea yo soy yo soy muy crítico en eso y siempre trato de háblalo desde ti o sea tu responsabilidad acabas de tomar un tema muy importante el hablarlo simplemente en el momento en el que decides soltar que empiezas a ser víctima de ese tipo de cosas yo creo que es un paso muy grande porque hay muchas personas que se lo quedan callados y que te parece bueno no sé la responsabilidad tan grande que voy a decir que si alguien está pasando por eso que te escriban un mensaje claro y de pronto el empezar a hablar y empezar a ver que hay otras realidades distintas a esas y hay otras opciones distintas a esas y muchas veces simplemente el hablar es el primer paso a salir de una cárcel tan grande como es el maltrato intrafamiliar demasiado grande claro porque digamos en este momento yo ya aunque a mí me falta mejorar muchísimo porque si lo que decían ahorita psicológicamente lo dañan a uno tanto que uno dice uy cómo voy a salir de esto pero ya uno poco a poco lo va haciendo y ya ahorita yo lo veo como más un poco más de afuera entonces si alguien está pasando por esta situación que sé que más de una persona lo puede estar pasando pero obviamente no lo habla porque pues es feo o sea no es chévere hablar de estos temas pues obviamente me pueden escribir y con muchísimo gusto yo podría dar al menos un consejo o dentro de mi experiencia y ponle cuidado esto es un esto es una anécdota que yo viví con ella y me pareció tan heavy marico o sea tan recontra re heavy que hasta donde le pueden hacer daño a una persona psicológicamente y emocionalmente huevón con actos repetitivos y es un día estábamos armando una cama para ella y yo le estaba ayudando a armar la cama pa 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 parce y le decía yo pásame tal llave y me pasaba el ventilador un ejemplo no sabía lógicamente que ella era yo le decía no mi amor mira es esa llave que está allá pásame esa llave y lo lo hacía inconsciente huevón o sea explicándole amor mira es esa que está allá pásame esa o ayúdame en esto y me dice mariquí me pareció tan 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 jodido huevón o sea no tiene otra palabra tan jodido de no si yo hubiese estado haciendo esto con mi expareja ya me hubiese mandado a la chingada como 10 veces me hubiese yo no sé qué me hubiese yo no sé qué y yo marica o sea le puede dañar tanto la cabeza a una persona y nuevamente o sea desde 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 el protagonismo permiten que les dañe tanto la cabeza huevón porque o sea yo no soy de los que de los que permito que diga ella por ejemplo me hace daño tal es tal cosa o sea eso hace daño y yo permito que me haga daño o sea cancela ese me porque ese me la está metiendo en el victimismo entonces me pegó no usted permitió que le pegara el man pegó y usted es la que permitió a ella identificar esas diferencias es un proceso es un proceso de sanación es que es muy difícil donde yo estoy reconociendo yo estoy reconociendo que ahora con tu trato para esa persona es algo normal es que el problema yo creo que es normalizas esos años yo antes no lo veía como pronto lo veo ahora estando con él y por ejemplo volviendo a ese tema claro y de repente hay personas que están pasando exactamente por lo mismo dicen la culpa la tengo yo por no saber cuál es esa llave exacto si claro tú te crucificas justificas el acto de la otra persona no déjate de eso te crucificas te culpas exacto ese es un tema bien y que la verdad que chingón la verdad pero mira me gustó esta dinámica güey tú cuando tenemos a marcel aquí güey abrimos ese hilo sí hay que platicar con ella pero no le gusta yo sé pero es que es una persona primeramente es que va a contar que le pego oye no no mira este primeramente es una mujer muy preparada vamos a grabar en dos semanas no le puedo pegar en dos semanas para que se le sane no me vaya a sacar la chinga no pero me encanta deberíamos tener a marcel y luego tener a mi mujer aquí también un podcast con las mujeres sí ya empezamos con jordi fue valiente yo sé que se negó mucho pero al final la verdad se negó por mí y que al principio no sabemos a dónde nos iba a llevar todo esto pero Anita la neta buena onda siempre desde que te conocimos ha sido muy buena persona muchísimas gracias por haberte la verdad sí y Ana es una mujer que es muy valiente güey o sea una mujer que supera todo ese tipo de cosas es muy valiente y que ahora está empezando a creer muchísimo en ella y no sé güey bueno o sea Dios pone en el camino las personas indicadas en el momento indicado claro y yo la motivo a que hey parce dele a su trabajo marica crezca su negocio traiga más pelo por mí que viaje cada mes ella se lo toma muy chistoso pero yo siempre le digo por mí que viaje cada mes marica o sea es tu negocio y a ver si sí ya me he traído los chocorramos y me coge parche porque yo le digo y es que se va como una semana entonces ella dice que no que es muy difícil separarnos y yo le digo es que es su negocio parce del feliz claro yo un respirito no te crees pero fuimos hasta las vegas pero marica no hay otra manera de crecer que enfrentar los miedos así de frente tú enfrentas los miedos de frente y te das cuenta que los perros no son ni tan grandes lo que pasa es que uno se acobarda y se echa para atrás y los miedos se hacen muchísimo más gigantes pero cuando los enfrentas y dices hijueputa voy a sacar mi negocio adelante qué tengo que hacer y te miras un video en youtube cómo estructurar un negocio pa 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 dices bueno pues no es tan difícil esta vuelta que es lo que ella está viviendo y pues respondiendo ahorita la pregunta que me hizo cristian obviamente yo yo a yorchi lo apoyo 100% y creo mucho en él y sé que va a llegar muy lejos entonces a las vejas mucho más claro latín significa muchas cosas y desde que era una idea pues ahorita ya está muy desarrollada y lo que falta cuando sea millonario y si nos divorciamos y la mitad no firmamos un documento sí claro pero bueno algo más que quieran agregar vámonos a cenar que hace hambre algo más que quieran agregar algo más que quieras agregar de tu negocio de ti no dónde te encuentras bueno su red social va a estar aquí va a salir latino compra latino ay wey y esa es no pagada oiga y ella y ella fue la que sacó el nombre de latín oh sí sí wow sí porque estábamos formulando varios nombres muchísimos nombres y el último que fue el que ya se inventó latín para que veas sí se merece un dólar valóreme valóreme unos 20 tragos de tequila ya estaba ebria sí no acostumbro mucho y yo ya se lo había comentado víctor en algún momento soy muy nerviosa para las cámaras pero ya como que me relaje es que sigan hablando sí y pues gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí la verdad quédense con esa valiosísima la verdad valiosísima experiencia de vida y tomen conciencia cabrones la verdad tanto hombres como mujeres de todo lo que en la sociedad está pasando y que muchas veces normalizamos demasiado sí muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y les mando un besito en el chicloso ¡Ánimo raza! ¿Cómo? ¡Gracias!